Nunca llorás, cuánto te quise, nunca llorás, cuánto te amé Me enamoré de ti, perdidamente amor, jamás fue para mí tu corazón Lo que lindo fue, soñar contigo, una ilusión que nunca volverá Tú eres culpable, por no sentir mi amor, que ahora quieres volver, pero yo sabré ¿Y cómo dicen? Lágrimas con lágrimas no pagarás, todo lo que has hecho a mi corazón Llorarás, recordando Lágrimas con lágrimas no pagarás, todo lo que has hecho a mi corazón Llorarás, recordando Llorarás, recordando Llorarás, recordando Lágrimas con lágrimas no pagarás, todo lo que has hecho a mi corazón Llorarás, recordando Llorarás, recordando Llorarás con lágrimas no pagarás, todo lo que has hecho a mi corazón Llorarás, recordando